Hola, un saludo, aquí seguimos en Minecraft, episodio 40 ya, y nada, vamos a continuar decorando un poco la casica, que queda nada, la cocina, y me quiero hacer, no sé si me puedo hacer un grifo de lava. ¿Grifo de lava? Sí, para sacar agua infinita ahí, pero primero lo que me voy a hacer es, necesito cubos, necesito agua, y que no tengo ganas de hacerme tantos cubos, coño, me gasto mucho, ¿tú no tenías varios cubos? Yo tenía uno, creo, apenas. ¿Solo uno? Sí. Es que no tengo ganas de hacerme dos o tres cubos, tengo uno que lo he cogido antes y ya no tengo, ah, no, que está aquí. Bueno, me hace otro cubo. ¿Tenés idea de cómo se usaban las macetas? Sí, una vez que te haces la maceta, coge una florecita o un arbusto o lo que sea, bueno, la pone en el suelo y después el arbusto lo pone encima de la maceta. ¿Pero tiene que ser el arbusto o tiene que ser una flor? Una flor también, creo. Porque ahora estoy intentando con varias flores y no me da bola. Pero tienes que poner primero en el suelo las macetas, ¿eh? Sí, sí, ya probé. Primero montándolo en el... No, no, no me da bola. Teoría sí que se podía, pero... Seguro que se puede solo con la roja y la naranja y las amarillas, ¿no? Sí, me imagino que sí. Que la... Ah, qué lástima. El resto son del mod, a lo mejor no tienen... No, la violeta, ¿esos son del mod? Sí. Ah. En el Minecraft 1.7 hay más, pero en este no. Ah, pues entonces voy a necesitar amarillas y rojas. Vale, con tres cubos yo creo que tengo bastante. Voy a probarlo, a ver. Primero voy a hacer el agua, a ver cómo funcionaba. No me acuerdo ya. Ya te doy cubos. Tengo uno, lo que te decía. Vale, ya está. Ya me he hecho tres cubos y ya está. No, es para no dar otra puerta. A ver, voy a poner el grifo aquí. Si yo pongo este aquí... A ver si me acuerdo cómo se hacía. Hay que hacer... Seis... No, un bloque de nueve. Que no sé por qué. Bueno, sí, claro, nueve. ¿Un bloque de nueve qué? De nueve por... Bueno, de tres por tres. De agua. Debajo del grifo. O sea, que está aquí el grifo. Hay que hacer... Esto. A ver, plantas amarillas. Ahí abajo. Uf. Uno, dos, tres. Aquí subo. Esto es. Vale. Hay que hacer aquí. Pero el lava infinito no puedes hacer. Tenés que conseguir nueve de lava. Es verdad que el lava... Claro, con eso solamente se puede hacer agua. A ver. No pensaba que a lo mejor... Ha sido el mod, a lo mejor se hace infinito. Otro bebé más. Otro aquí. ¿Cómo es tanto, Sims? Otro aquí. Me falta... Ah, no. Pues ya está. Vale. Entonces, si yo ahora cierro con tres cubos de agua, ya está. Creo. Y ahora tapo esto con arena. Ah, ahí está. Creo que lo he hecho bien. Ahí está. Ahí está. Vale. A ver si funciona. Vale. Entonces, si yo me vengo por aquí con mi cubito de agua... Y digo, llénamelo. Ah, sí. Pues mira, qué bien. Y digo yo, ¿esto funcionará con... Con eso? ¿Con lava? ¿Con lava? Ahora, ¿qué hago yo con el cubo de agua? Vamos, un minuto a dormir, que será de día. Vale, muy... Que pongo... Vamos a probarlo con lava. Es que no sé si funciona... Lo mismo con lava. Póndatelo con el creativo para probar. Sí, lo haré por aquí abajo, a ver. Digo, a lo mejor es que... Pero claro, sí, como la lava... ¡Hostia, que ya no hay agua! Antes tenía un charco, ya no me acordaba. Ahora, ya estoy durmiendo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mal! Me lo más que no era muy alto. A ver. A ver, voy a probarlo con el creativo porque no tengo ganas de... Bueno, pero tenías lava ahí atrás tuyo. Lo que pasa es que como la quites... ¡Chau, lava! No, 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 sí. Necesitaría por menos tres, cuatro cubos de agua. De lava. Claro. No, estaba mirando que... Bueno, voy a probarlo con esto, a ver, solo... ¿Dónde está esto aquí? Voy a probarlo aquí mismo. Aquí mismo. Sí, total. Siempre hace la prueba. Creo que... Creo que no hay... Creo que no hay... Ah. ¡Ay! Que se me acaba el sol... Ah, ya. Ya he regresado, ya. A ver. Qué rabia. No puedo freírlo... Hacerme de estos bloques de... De cobre. No los bloques, los... Los paneles de cobre, eso... Vale, ya tengo... Ya tengo la lava puesta. Ahora tapo de tierra. Meto... El surtidor este de lava... Que no creo que funcione. Creo que solo te funciona con agua. Qué rabia. Si yo vengo con un... Cubo... Y hago... Clic. No. Solamente... Funciona con agua. Te dice que no. Que no hay agua. No hay agua. Eso... Solamente funciona con agua. Digo, hostia, a ver si puedo hacer ahí... Briefos de lava. Hostia, que si me quema tú. Ahí al burro. Le va a salir al jardín... En lugar de agua sale el agua. Vale, ya está. Voy a someter una... Una prueba. Bueno, pues nada. Pues hago dos grifos... Sin algo... Todo simétrico. Dos de tin y dos de copper. Dos de tin y dos de copper. Si tengo ocho... Tin, tin, tin. Qué problema. Ahora no llego aquí. A ver, a ver, a ver. Qué lío hará esto. Aquí. No. Bueno, más o menos. No. Uf. ¿Eh? Vale, yo tengo ocho. Entonces ahora... Esto. Y esto. Y me da el... Bronce. Me he equivocado. Olo. Uf. Yo me estoy liando, ¿no? O sea, ahora mismo... Lo que estoy haciendo. Pues si no sabes, ¿por? Uf. 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 Estoy aquí haciendo una cosa rara. No sé, ahora mismo. Compresa steel. Compresa steel. ¿Y no tengo compresa steel? ¿Claro estas cosas sin creativo? No, cuesta. ¿Por no que me he quedado ahora también sin tierra? Me he conseguido un montón. Bueno, más o menos. Yo creo que ha salido bien, a ver. Creo. Vale, por fin tengo... ¡Ay! Bueno, ahora que pues tengo agua infinita aquí. A ver. Vale. Ahora sí. ¡Eh! Aquí falta uno. Ahí. Vale, ahora cojo el cubito de agua. Creo agua infinita aquí con mi... Puente mágica. ¿Ya estás en la mansión o dónde? Sí, en la mansión, en la mansión. Estoy aquí haciendo... Dos. Con tres cubos ya lo haces. Sí. Es más, con dos ya lo sé. Sí, pero de tres por tres, ¿no? Ah, no. Mierda, coño. Me faltan dos. No, no. No, 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 no. Uf. Igual, me faltan dos. ¿Dónde los perdiste? No, no tengo más. Pero a ver, los tuviste que haber perdido. ¿No tienes tierra por ahí? No. ¿Para qué quiero tierra yo? Joder, yo qué sé, para tapar eso, coño. Quiero tierra. ¿Dónde hay tierra? Pregúntale a tuyo también. Mirá todo alrededor tuyo. Tengo que ir ahí hasta el infierno para buscar. A ver. Sí, la trampa está de bicho, ¿no? ¿La podemos destruir? ¿Por qué? ¿Te molesta? A la vista nada más. Bueno, está, pero al menos hay algo, coño. ¿Eh? Al menos hay una frotura, ¿eh? Mete un departamento de sí. Por lo menos que sea algo más útil. Pero es que esto que no hace nada, no sirve para nada. Bueno, sí, para conseguir objetos. Básicamente. No sé, no lo veo mucho fin a esto. ¡Wii! Vale, a ver, me hace falta. A ver. Vamos a ver si lo hacemos rápido eso. Vamos a hacer el arbolico ahí de Navidad. La cocina. Vamos a ver si las podemos hacer. ¿El qué? La... ¿Y vos qué ha sido eso? No sé. Ah, hay algo por ahí abajo. Eso es la musiquita esa rara que has puesto. Ah, mira, los cartuchos de tinta que se me han olvidado ponerlos. Que no sabía si funcionaba eso, ¿eh? Ah, no, aquí no, ¿eh? Joder. Aquí. La impresora, le meto... Aquí. Lo cierto es que podrías haber hecho más entradas a tu casa, ¿eh? ¿Más todavía? Sí, hay una sola delante, nada más. Y la del techo. ¿Qué más quieres? Una rara, por lo menos. Dos cartuchos de tinta. ¿Dónde van los cartuchos de tinta? Aquí, ¿no? Supongo que van aquí. Aquí, el papel. Y ya está. ¿Y esto qué? ¿Cómo funciona esto? No, 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 no. Ah. Rename your backpack. Ah, no, 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 no. Me he equivocado. Nada. Pues no sé para qué vale... Bueno, igual. Ya tiene tinta. ¿Me imprimí algo? Sí, vamos, imprime esto. Si yo no tengo un botón de imprimir aquí. ¿Chúquense en la empresa de una computadora? Ah, entonces si poner... ¿Puedo poner aquí, por ejemplo, para crear arbustos? ¿Cuánto valen los arbustos, por ejemplo? Ah, todo vale esmeraldas. Vale, pues no es caro. Hostia, 10 esmeraldas, un frigorífico. Pero a ver cuánto vale... ¿Cuánto cuesta? A ver. Porque de hierro tengo muy poco. Y todo creo que se hace con hierro. Fridge. A ver. Siete bloques de hierro. ¿Bloques? Sí. Lo que pasa es que la voy a comprar por ebay. Mientras esmeralda. Que en total tenemos un huevo de esmeralda. Y nunca se gasta empanada. Vamos a comprar por ebay. No, ebay no. ¿Cómo era? No, ¿qué era? Mbay, ¿no? Minebay. Minebay. A ver. Hace falta... A ver si lo encuentro ahora. Este. 10. A ver. Y si yo lo compro, ¿dónde me lo dan? 10. Compra. Ah, ahí está. Ya tengo un frigorífico. ¿Qué más puedo comprar? La campana. Una. Pero que lo imprimiste, ¿no? No, no, no. No sé cómo funciona. Pero imprimiste algo. Dos campanas. Ocho. Es curioso. Así es mucho más rápido hacerlo. Y ya está, creo. Ya no hay ningún objeto que sea más... Vale. Ya está. No sé de los muertos. Ya va a saltar el... La cocina, ¿dónde la hago? Está en la piscina. Está aquí. En esta otra sala. Esa es una cocina americana. Aquí, ¿no? Vamos a hacer aquí la química. Se pone un frigorífico aquí. Mailbox. Ponemos la cocina. La campana extractora. Para los humos. Ahí. ¿A dónde estás? En la piscina. ¿Qué pasa? ¿Tu casa es tan grande que no te veo ni siquiera vos? En la otra habitación. ¿En qué otra? ¿Abajo? Sí. Ahí te vi. Ahora te veo. Bedside cabinet. Ah, no hace falta los cabinets. Son los muebles de cocina. Creo que son. ¿Y no los puedes armar? Ah, tengo que hacerlo. Ah, tengo que hacerlo. Cabinete. Esto. Todo es madera y un cofre. Perfecto. Y hay que hacer como las mesas esas que se hacen, como en Minecraft, ¿no? Es que hacemos una cosa cocina americana, ¿no? Como si fuese un bar, ¿no? Un espacio abierto, ¿no? Sí, ¿cómo se...? Un espacio abierto con una península para poder cocinar y ver a los que están en bla, bla, bla. Esto me hace acordar los programas esos del Divinity. Sí. Hostia, ¿qué pasa aquí? Uh, hay Lord Pugs de la muerte. ¿Eh? Uh, uh, uh. ¿Qué pasó? Nos están parpadeando unas cosas moraras por aquí. ¿Y dónde es por aquí? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Espera. ¿Puedo hacer cualquier...? ¿Funciona? ¿Funciona cualquier madera o no? Eh... La, 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 la... Hostia, si cae la... No, no vas con... Oh, qué rabia. No está actualizado para... Para, para todos los modos, ya sé. Solo las del Minecraft. 16. A ver. Dos. Ehm... Coño, qué lindo va. Se me está quedando un poco tonto Minecraft, ¿eh? Un, dos, tres, cuatro. Se me ha puesto muy chiquita de salada. La odio. ¿Esta también? No jodas, macho. Qué... No joder. Qué eroso que eso. No te gusta nada. Es que se escucha muy fuerte. Ah. Y lo tengo puesto a... ¿Por qué me metiste el regalo acá? No. Es que se me quedó ahí sin querer. Y se me quitó el bloque y todo que había ahí. Y ahí se quedó. Uy. ¿Lo pete? ¿Por qué? No, no se puede petar. Es irrompible. Yo lo peto. Lo que pasa es que se regenera. Sí, pero es que para abrirlo tienes que petarlo. Pero no te deja. Ah. Es inmortal. A ver, los cabinets estos. ¿Qué te fuiste? ¿Para arriba? ¿O para dónde te fuiste? Para la casa. Para la mansión. Ah. Pongo dos cabinets aquí. Un tercer cabinet aquí. Meto dos platos aquí. A ver si me los pone bien. Sí. Bueno, mira. Dos platicos aquí. Una estantería aquí se le puede meter. De objetos. ¿Cómo se hacían? Con vallas. Y placas de presión, ¿no? ¿Se hacía eso? No sé de qué estás hablando. Para hacer como si fuesen. Sí. Mesa. En Minecraft, ¿no? Se hacían con vallas y... Ah, y la placa de presión, sí. La placa. Vale. Porque si le pongo este... Y bueno, si le hago el agudo dentable... A lo mejor también me vale igual. La verdad es que necesitan esta fea. Está buena. A ver. Esta sí que... Esta en cambio sí que se puede hacer con cualquier madera. No, los presión no se pueden hacer de cualquier madera. Y el agudo dentable tampoco. Me cago en la madre lo que lo parió. Y los palitos tampoco. A ver cómo es el agudo dentable esta. Ah, vale. Es la misma que es Minecraft. ¿Cómo que es la misma que es Minecraft? La misma que tiene Minecraft. A ver. Pero se hace como... En que no quedaría bien. Quedaría mejor con bloques, ¿no? Casi. ¿Cómo con bloques? Parece como una barra americana como si fuese bloques solo, ¿no? En lugar de una mesa. No sé. Espera, a ver. Piense, piense, piense. Se me ha olvidado lo que iba a hacer. Hay mesa de crafteo avanzada. Sí, eso no me acuerdo para que nada. Yo tampoco. Ah, la avanzada. Para hacerte la ballesta esa súper épica. Que esa aún no la he probado. Ah. A ver. ¿Cómo se llama esto, coño? Ya se me ha olvidado. Coño, es que lo sabía. Esto, estantería. ¿Y por qué no te haces una mesa de acacia? Ah, pues. Bueno, he hecho una mesa normal, pero digo, a ver si... Espera. Una... O una de piedra. Espera, espera. Estantería. Estantería. Esto, coño. Estantería. A ver, estantería de qué madera. O sea, ¿cómo se hacía la estantería? Con slab. ¿Lo termino? ¿Qué color me sale? Vale. Clarito. Menos mal. Necesito... Más de esto. Más de esto. O sea, trae tres, seis, doce, a ver. Vale, dos estanterías. Dos mesas. No, unas mesas con esto. A ver, ¿cómo sale esto? Es que no sé. Estoy pensando sobre la marcha. A ver si se me ocurre algo. Uf. ¿Qué pasa? Están dando errores raros, eh. Decímelo a mí, que me acabo de caer del mapa y me está matando eso. ¿Me mató? ¿Me mató el carmen del mapa? Es la primera vez que me pasa eso. Que me mató un error raro. Digo, qué raro. A ver. Otra vez me estoy cayendo el mapa. Uy. Y apareció una cueva. Y sigo cayendo. Uy. ¿De qué color puedo poner...? ¿Qué color de madera hay que sea...? No sé. No sé qué poner. ¿Pongo madera oscura? No, madera oscura es igual que el suelo. Madera clarita. Oh, la naranja esta. A ver cómo sale. A ver, si cogemos, hacemos así. Aquí, aquí. Aquí va a haber un slab. Un slab pequeñito. ¿Se puede hacer slabs de madera? Ostras, tengo la mesa de crafteo. ¿No había una mesa de crafteo por aquí? ¿En la mansión? Sí. No sé, creo que no. Sí. Sí, me llevo una ahí para no tener que dar puerta. ¿Y cómo se hacía una placa de...? Una... Eh, cuatro. ¿Una puertecilla de esa? No una placa de depresión, sino una puert... Eso, una trampilla. ¿Seis? Esta, sí. O seis. A ver. No sé lo que se me está corriendo, pero... A ver cómo sale el invento. Si pongo esto aquí. Pongo esto aquí. Aquí le meto... Esto. Dos estanterías aquí. Ah, mirá, tablet grade. Ahí estaba. Tiene que ponerle algo. Y aquí le meto unas sillas de estas, por ejemplo. Y ahora me haría falta algo de decoración. Unos páticos más. El tarro de galleta aquí. Aquí no sé qué ponerle. ¿Qué puedo poner ahí de decoración? No tengo nada de ponerle aquí de decoración. Una luz de algo. Ah, hostia, la lamparita está de derecho. Madre mía. ¿Lamparitas de derecho? Sí, sí. Se me ocurren cosas raritas ahora. Eso me asusta. A ver si llego. Joder, con la música de mierda. ¿Llego o no? No, no está mejor. ¿Qué hiciste? A ver. No, creo que lo he bajado un poquito más en la música. 6% ya. Pero no estás en el... No estabas arriba, en la mansión. Sí, pero me he ido a... Para coger, para hacer la luz. A ver. Uy, hay un negro afuera. Tío, de obsidiana. Pero me da cuatro. Cuatro de obsidiana. O sea, una de obsidiana. ¿Qué? Me cago en el cagón este, se va. Uy, qué ruido ha hecho eso. ¿Eh? Qué ruido ha hecho eso. Obsidiana. El negro. Pero desapareció, ¿no? ¿No se ha metido? Y una de esto. Cobarde. Dos. Me hace falta una de piedra más. Y... Otra de obsidiana más. Vale. Con esto me hago las lámparas estas. Y me hace falta algo que no sé qué poner ahí. Ah, sí. Plato, plato. El cuarzo. ¿Dónde está el cuarzo? Pone un plato con el hueso que tenés en la mano. Esto es así. Se quita el hueso de aquí. Y lo pongo aquí. Nada. Ah, ¿dónde? Para que haya hiervecita ahí. Mira, ¿y esto qué es? Autumn Shrub. Vale. Dos platicos más. Me hace falta silla. Esto está para en inglés, ¿no? Chis. Sí. Vale. La forma de la silla con la madera de Minecraft normal. No entiendo por qué se escucha tan fuerte. Yo no entiendo los mapas. Si hicimos el mapa como cuatro veces, ¿por qué los dos son iguales todavía? ¿Qué mapa? Los mapas. Los dos mapas que hicimos. Ah. Yo he buscado y solamente pone en los objetos como que no hay más mapas. O sea, no entiendo. Como nivel uno ya está. Y tendría que haber el ítem. Lo he intentado y no sé. No se puede. No sé por qué. Te he pensado, a lo mejor era cosa de la 1.7, pero no era de la 1.6. Tres sillas, cuatro sillas. Cuatro sillas, dos lámparas. Me hace falta algún objeto para poner en alguna esquina. No sé qué poner. Ah, vale. También. Ya me he acordado. Otra cosa. Detectores de humo. Ah, y el tinte, hombre. Hostia. Detectores de humo. Pero si esto no es los sims. Dos. Bloque musical. Hostia, vamos a hacer bloque musical. Vale. Con resto. Uno de resto. Cubo de agua. Esto me lo quito. Los cubos de agua no los quiero. Uy. Esto también me lo guardo. Que no lo quiero esto. Ni esto tampoco ahora. Se hace con todo esto rodeado. Esto aquí. Vale. Era un bloque musical con un botón. De piedra. Un botón de piedra se hace con uno de piedra, ¿verdad? Solo. Sí. Sí. Y se pone esto. Y esto tenemos el timbre. Ahora. Si supuestamente me pongo acá. Quito el mapa y pongo uno nuevo. Decoración, decoración. Detecto, fight on the map. O sea, que el mapa se te forma depende de donde lo abras. Sí. Creo que sí que te empiezas desde ahí. O no. No, no. Se te forma en donde lo abras. Si vos lo abrís en... Yo qué sé. Ahí en tu casa se te forma todo alrededor de tu casa. Y ya está. Si te vas lejos, se te forma ahí, en esa zona. Creo que sí. No sé más. No me acuerdo cómo iba, pero... ¡Hostia! Más bloques musicales. ¡Madre mía! Menos más que son baratos. Pero... A ver. Necesito hacer... Por lo menos voy a hacer... Cuatro bloques musicales. Tengo una... Ese es el segundo. Este es el primero. Y... ¡Hola! ¡Mirá! Lo hice... Si no lo hice perfecto... A ver. Fijate si lo puedes ver. No. Me robaste la música, justo. Se me está creando... Ah, sí. Pero es clavado me quedó, ¿eh? Sí. Para eso era el mapa. Para... Sí, pero me tuve que ir... ¿Ves hasta donde está el laguito? Ahí en la mitad del mapa, casi. Sí, tienes que irte a la siguiente... Entonces se te genera tu trozo. Entonces por eso era así... Ni el marco... Y entonces se ve como un mapa entero. Sí. A mí se me sigue cargando... Pero se veía casi con un mapa entero. Va a hacer como una habitación de mapa. Puede ser gigante ahí. Vuelve, vuelve. Tira el disco, tira el disco. Ah. Ah. Qué bonito este. Que pasaste por al lado justo... Otra vez. Ahora. Ahora. Que pasaste justo cuando lo había quitado. Ahí está. Tenemos que conseguir más discos de eso. Que la música del gatete ya cansa un poco. Aunque de momento es la mejor que tienen. Porque esta es la otra que a vos te aterras. Y te molesta. Yo creo que son por los cascos, ¿eh? Porque... No sé. Da igual el volumen que ponga de la música. Se me queda... Súper fuerte. Cinco. ¿Cómo se hace esto? Cuatro de hierro y resto. ¿Tenés puesto el imán todavía? Ahí está. No, no, no. Lo he quitado. Los simpodrían vender hierro. ¿Y no venden hierro? No. Ah, no puedo ir a verlo. Yo no iba a ver yo. Me le iba a mandar a ver la buena. No, no. No venden hierro. A ver. Cinco detectores de humo. Seguro. 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 Buah. No tengo bastante. O sea, no voy a poder hacerlo todo esto. ¿Qué necesitas? Bueno, sí. Sí que lo puedo hacer. Porque... Uff. Ah, después iré a la mina y a conseguiré varias cosas. ¿Pero qué necesitas? No, ya está, ya está. Sí. Ya lo he hecho. Estaba haciendo el detector de humo. Ahora, ¿qué más queda? A ver. Bueno, espérate. Voy a poner toda la mierda esta. He hecho un bar aquí. Pero aquí todo buen bar necesita una sillica. Barman. Necesita una silla. ¿Dónde está la silla? ¿Qué he puesto aquí? Cuatro sillas aquí. Vamos a poner... Esto parece un bar japonés casi. No sé si ponerla todas juntas así. No, porque no te puedes subir. Pero estas sillas pusiste. Son re aburridas. Pues no pusiste las otras. Las que te puedes sentar por lo menos. Yo qué sé. Esta te puedes sentar igual. No, también puedes sentar. Pero se ve mal. Después quería poner aquí... No, no se ve tan mal. Esto en el techo. Esto, a ver dónde está. Aquí. ¿Dónde estás tú, Kira? Ahí. ¿Dónde va esto, Peté? Que no me ha dado claro. No sé qué es lo que vas a poner. Tres. Cuatro. ¿Qué es eso? Cuatro lámparas de techo. Creo que es que se hace. Se encienden. Madre mía. Ahora, toda casa tiene que tener un detector de humo en todos los sitios. Vamos a poner aquí un detector de humo donde... En todos los sitios, ¿no? ¿Dónde hay fuego? Nada más se ponen las cocinas y en pocos lugares más. En cada habitación. Aquí hay un detector de humo. ¿En cada habitación? Aquí vivís una casa de pirómanos, vos. Aquí otro. Aquí otro. Aquí otro mismo. Madre mía. Y otro arriba. El pirómano. A ver, te planta fuego, a ver qué pasa. Pita. Me parece que no. Sí, sí, que pita si lo pones... Menos más que la alfombra. Y la alfombra no arde. Espera, voy a poner el timbre. Pero si con esto no se incendia nada, mira. Le puedo tirar la madera. Claro, mira. La tocha no. Solamente funciona con el fuego. Entro. Ah, te quedaste sin... Sin web. Au. Si coges un... Un mechero sí que pita. Ah, ¿sí? Sí. Nada, pero no lo voy a probar, que te voy a dejar sin casa. Pero la gana no arde, ¿no? A ver. ¿Cómo la gana no arde? La hacemos para finalizar esto, en un momento. Ahí va. ¿Y mi espada? ¿Y tu espada? No puede ser. ¿Qué hiciste? ¿La tiraste? ¿La tiraste tú? No. ¿Cómo lo voy a tener eso? Yo solo tengo la mía. Mi espada me ha desaparecido. Si yo no me la he quitado. Y si antes me cogí, tiene huecos de inventario libre. O sea, no se me ha podido sustituir nada si tengo dos huecos libres de inventario. Pues yo no la tengo. ¿Y mi espada? ¿Qué sé yo? ¿La habrás tirado por el portán? No, no creo. Pero va. Anda, sí, mira, pita. Uy, se te quemó arriba. ¿Y ahora qué va a seguir pitando eso? ¡Calla, coño! Pues nada, nos dejamos aquí el capítulo. Voy a buscar a ver dónde está mi espada. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.